¡Aplausos! Quiero ver qué es lo que pasa Si salen del sector de la tarde Quisiera no mirarlo hoy día de enero Y oculto entre la entidad que apareció Que sueña con la gloria del Todeo Y si el amor va a saltar A saltar y a caer la vivión Por Dios, señor presidente Por Dios, por Dios nos da El pañuelo ¡Olé! ¡Aplausos! ¡Olé! 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 Esa con el pan nuevo, la sangre de aquel valiente sembró, sembró un clave en el ruedo. Y cuenta viento su amoría, y cuando el viejo la acogía, son mujeres dobles la vida, y una madre y una novia. Ay, ay, qué cuchillo, cuchillo, señor presidente, ¿por qué? ¿Por qué esa noche? ¡Suscríbete!